Su nombre era Fleming, un agricultor muy humilde de Inglaterra. Historia real. Un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente soltó sus herramientas, corrió hacia el pantano, allí enterrado hasta la cintura, en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado. Gritando y luchando, tratando de librarse el lodo. Era como arena movediza, como que se lo estaba consumiendo, pobrecito. El agricultor Fleming salvó al muchacho de lo que pudo ser una muerte lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor inglés. Un noble inglés, elegantemente vestido, bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que Fleming había salvado. Yo quiero recompensarlo, dijo el noble inglés. Usted salvó la vida de mi hijo, ¿no? Yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice, le dijo él. Respondió el agricultor inglés, rechazando la oferta. O sea, él quiere ser agradecido. Muy bien, ¿qué aprendimos antes? Hay que ser agradecido. ¿Quiere agradecer? Dice, no. Pero lo hice de corazón. ¿Cómo? Si es una persona casi se muere. ¿Lo salvé? No, no, no hace falta que me diga nada, que me recompense con nada. Por lo que hice, respondió el agricultor inglés. En ese momento, el propio hijo del agricultor, el hijo del agricultor que le había salvado la vida, al hijo de este, parece, multimillonario, salió de la puerta de la casa de familia. ¿Ese es su hijo? Preguntó el noble inglés. Sí, respondió el agricultor lleno de orgullo. Le voy a proponer un trato. Déjeme ayudarle a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso. El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó en la escuela de St. Mary's Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo. El notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Historia real, él descubrió la penicilina. Gracias a esos aportes de este noble que quiso ser agradecido y quiso darle una buena educación. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. O sea, que al fin y al cabo, él descubrió la penicilina, después su hijo cayó enfermo y él, el hijo de uno, salvó al hijo del otro. Y estamos hablando del famoso Churchill. Sí, alguna vez dijo una vez, algún dijo una vez, alguno dijo una vez, siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecer. O sea, hay un concepto de midá que nega el midá. Uno va en el camino correcto, se la devuelve. Efecto Boomerang. Él le salvó la vida, él quiso agradecer. Él quiso agradecer, él le salvó la vida de nuevo a él. Y fueron de padre a hijos. Increíble historia real. Historia real, yo la había escuchado hace muchos años, me gustó mucho que la mandaron. Gracias. Muy bien. Este fue el cuento. Gracias. 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 Gracias.